De acuerdo a la información aportada por el Galeno, los médicos habían salido de guardia del hospital principal del municipio Torres cuando fueron arrestados por funcionarios militares. Dos de estos profesionales trabajan en la administración pública, es decir, a Nicolás Maduro. Nosotros como gremio desde el Estado Lara vamos a impulsar la denuncia ante organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas. Ya basta de la agresión al personal del sector salud en Venezuela y específicamente en el Estado Lara ya que somos la primera línea de acción contra el COVID-19, el coronavirus humano en esta pandemia que ataca a todo el mundo. El representante del Colegio de Médicos manifestó que este sería el segundo abuso de autoridad que sufren los médicos en la entidad en menos de 48 horas. Manifestó que si se registra un nuevo ataque a estos profesionales, convocarán a una nueva asamblea a fin de definir acciones. En el Estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.